¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí sus amigos los titanes, nos encontramos en casita resguardados por esto de la cuarentena amigos, pero eso no significa que podamos subir videos increíbles de fútbol como el del día de hoy cracks. En esta ocasión venimos con un videazazazazazo, porque es algo que ustedes pidieron en los comentarios de nuestra reacción anterior, en la cual estaban pidiendo titanes, queremos que reaccionen a esos que son casi goles, esas salvadas al ras de la línea, a esos, híjole, ¿cómo te lo explico? A esos, no sé, inexplicables, me quedo sin palabras. Así que amigos, si ustedes son defensas o fanáticos de las salvadas épicas, deja tu like muy grande y, sin más que por agregar, empecemos con esta videoreacción cracks. Bueno amigos, empezamos el video de una manera épica, con esta, con esta salvada, nombre, nombre, la línea, ¿eh? Casi chilenita ahí, ¿eh? Sí, ¿eh? ¡Ay, su mecha! Se rifó, se rifó. Se rifó, pero grueso, ¿ok? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue ahí, qué fue ahí? ¡Uf, Matt Hummers, eh! ¡No, te pases! Tirando en esquina a su portero. ¡Claro que sí, su trabajo en equipo, cracks! ¡Ok! ¡Oh, otro! Otro, otro, ¿eh? Otro, pero estuvo más fuerte el tiro, creo, ¿eh? Sí, aparte sí, como que retorció el cuello ahí, ¿eh? ¡No, hombre! Es guince, ¿eh? ¡Ven, hombre, sí! ¡Claro que sí! ¿Ok? Es así, ¿cómo no olvidarlo en el Mundial? ¡Ay, sí! David Ruiz. Sí, se rifó. En la línea, ¿eh? Esa barrida exquisita. Fue contra España, ¿eh? O sea, un partido épico, cracks, épico. ¿Ok? A ver, a ver. ¡Uy! ¡No! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, hombre! En la línea, en la línea, en serio, ¿eh? Penal, penal, penal. ¡Oh! 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 ¿Qué onda con eso? ¡Joder, hombre! Sin duda, porterazo y defensazo. Defensazo, ¿eh? De los dos, neta, ¿eh? ¿Ok? A ver, a ver, a ver. Solo contra el portero. ¡No! ¡No, ve esto! ¡Esto! ¡Otra vez! Yo ya estoy festejando. ¿Uno? Ahí te quedaste con esa, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Oh, no manches! Con el pecho. ¡Y manita! Pero es que la tenía pegada. No, sí, o sea... Sí, no, sí es Salvador. Salvador. Se llama Salvador, de hecho, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay! Iban tan rápido que vean cómo entran. ¡Ay, ve, le metió las... Sí, siento que se le hizo palta, ¿no? Los tachones ahí. ¿Ok? Unas pintita, papá. La parte clásico, ¿eh? ¡Ay, ve! Borussia contra Bayern, ¿ve? Se juega todo por el todo. Iba a ser un golazo, ¿eh? Con las asas de... ¿Qué pasó? ¡Noooo! ¡Qué pedo! ¿Empapé? ¡Uy, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí, ve, chécate. Sevilla... No, no fue. ¿Cómo la sacan? ¿Quién fue? ¿Ramos? No sé, no alcanzo a ver el número. Yo tampoco. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con los dos pies! Beso, 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 beso. ¡Ah! Portero, ¿eh? Para la foto, papá, para la foto. Como no puedo con las manos, mejor con los pies, ¿no? Sí, no manches. Se rifó, se rifó, se rifó. ¡Qué onda, cracks! Estoy bien emocionado, estoy bien emocionado. Sí, sí, sí. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Vámonos. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya se había aburrido al portero. ¡Sí, no, hombre! ¿Mira? Ahí está, ¿verdad? ¿El bar? No call. No call. ¡Ay! ¿Quién fue? ¡Puyol! ¡Puyol en el Barça, eh! ¿Contra quién? ¿Contra Robiño? Robiño. Haciéndola de... De portero, literal. Sí, no, y el DT, enojado, ¿eh? ¿Ok? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay. Adiós, 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 adiós. No, 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 está épico esto, ¿eh? ¿Qué onda con los defensas? Pico, 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 pico. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 Madrid. Madrid. Modric. Modric. Modric, ¿eh? Se rifó, se rifó. Balón de oro, ¿eh? No por eso fue el balón de oro en esa época. Salvadorón. ¿Y esto no, sí ya? No, no. Se la quitaron a Robben, ¿eh? Se confió, se confió, ¿eh? ¿Y Klopp, miren? No, eso sí ya. Tenía todo el espacio, tenía todo el espacio a la derecha. Eso fue la MLS, ¿eh? ¿Ok? Solo. Solo. Ya, 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 ya. Esas defensas, ¿eh? No, sí son... Impasables. Impasables, imparables. ¡Ay! Esto, la línea, ¿eh? No, pero hasta el final. Hasta el final siguió. Eso es una buena labor del defensa. Exacto, a este sí le pagan, ¿eh? A ver. ¡Uy, sombrerito! ¡Ay! ¿Sí fue? No, pues ahí está, estaba ahí. ¿Fue salvada? Sí, cabecita, papá, mira. A Sterling se lo quitaron, ¿eh? ¡Uf! ¡Uy! ¡Para fuera, para fuera! Es que no manches, vio dos metros este crack, ¿no, hombre? Así que fácil. ¡Uy! Otro más, ¿ve? Tiene Manchester United, ¿no? Sí, Manchester United. ¿Diagonal Matona? Sí, mira. Diagonal Matona. Ah, John Terry. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí está, cracks. Jefe de jefes. ¡John Terry in the house! Amigos, hemos acabado esta videoreacción. Por favor, comenta la parte de abajo, ¿qué tal te pareció? Para nosotros, güey. A mí casi me da un paro. De verdad, a mí se me bajó el azúcar, imagínense, cracks. De hecho, voy por unas papitas. Estoy tan impresionado que... Que trae, traeme unas a mí también, por favor. Oye, unas papitas, pero no tienen azúcar. Y no puede salir. Estamos en cuarentena. Y no puedo salir, o sea, no, no, no. Ya me quemé. Ya me quemé. Ya lo cachamos en la movida. Bueno, amigos, ¿cómo vieron esta reacción? ¿Cómo vieron estos salvadones? ¿Qué es? No. Indescriptibles. Yo se los dije al principio. No lo van a aguantar. Hasta aquí vamos a dejar este video, cracks. Y si quieres ver más video reacciones, aquí va a aparecer una tarjetita en la cual puedes ver de Tocho Morocho, amigos. Nosotros somos los Titans y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.